Tú jugaste en pandemia, mano. Claro. ¿Y te pegabas? ¿Te pegabas bastante o...? Sí, bueno, si me quedaste madrinada, Juan, ¿no? Pero, ¿tu mamá te decía algo? ¿Te voy a dejar esa computadora? Sí, yo creo que en otro día me castigó, yo sí me serví a dar un poquito. ¿Te castigó para jugar Free Fire? ¿Sabas que hasta en el baño te reconocían? No, no es eso. A ver, Nayla. ¿Tu peor experiencia en el amor? Con un ex que duramos como cuatro años. Nosotros estábamos discutiendo y en la calle, porque es horrible, chicos, y estamos discutiendo y literalmente me tiró un puñete. Yo me quedé como qué y me subí un micro llorando. Sí, quiero bailar contigo. Pero ya vengo a bailar. Mira, te has ido y me has dicho, Manu, porfa, no me va a bailar, me has dicho. No, no. No puedo bailar, no puedo bailar. ¿Por qué? Manu, ahorita no me te pruebo de bailar. Estamos locos. Bueno, Gilmar Lora dice que le pega. ¿A qué me peguen? Le pegan a Piero aquí. ¿Pero? No, no, no. Fuera del directo si quieren bailar. Ah, lo veo, no, bien. A ver, para que luego no sea el pendejo Piero Kife, porque me dice, no vamos a bailar, pero luego dice, fuera del directo, si quieren bailar. Ya, para que vean, pues sí, calladito nomás me danza, así. Ole, Piero, eso es de puta madre. Bueno, primero estamos con Gilmar Lora, jugador de Sporting Cristal, aplausos por favor. También estamos con Cristian, denigrante en Twitch, denigrante en Twitch, denigrante en Twitch. Ven, pues, por acá, porque, ¿sabes? Ven, pues, por acá, porque, ¿sabes? Ahí está. Aplausos, pues, también para aquí, porque, ¿sabes? No, 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 no. Y, bueno, a este señor no lo tengo que presentar, ¿no? Porque es su canal. Bueno, obviamente, la gente sabe quién soy. Me presento yo, me presento yo, yo me llamo Nayir, soy Nayir Aliaga, soy periodista de Goal Perú, de ovación también, y próximamente estoy entrando en Twitch, así que síganme, pues, arroba Nayir Aliaga, tenía que hacer mi cherry, arroba Nayir Aliaga, síganme, chicos. Vaya a escribir, pero de verdad, ¿por qué sabés que dijiste voy a escribir y nunca por qué dijiste? Ahora sí, ahora, y mis aplausos, chicos. Y mi hermana Luz, que está por ahí, ya, pero ya, no quiere, no quiere, bueno, no quiere. Como están gente, les dije o no les dije, perdonen la tardanza, que habíamos quedado a las 7. Piero llegó tarde. Pero Piero llegó tarde, porque fue Piero, porque Piero estaba manejando, fue Piero, Piero llegó tarde. Pregunta, ¿tú jugaste en pandemia, mano? Claro. ¿Y te pegabas, te pegabas bastante o...? Sí, me quedaste a una de nada, jugando. ¿Ah, sí? Pero, ¿tu mamá te decía algo? ¿Te voy a dejar esa computadora? Yo creo que mi mamá todavía me castigó, que sin el celular me quitó. ¿Te castigó para jugar Free Fire? Me quedaba mucho, ya, mucho. O sea, es un niño rata real. Me quedaba hasta casi las 4, la madre. Ah, la mierda. Sí, tú lo, a Pierito Kippe lo que hacían por jugar Free Fire. Sí, no, no, no. ¿Y te lo olvidó, te costó dejar Free Fire? Es que era tiempo en pandemia, no entrenaba. Era pandemia, pero no entrenaba. No entrenaba, no. Y ya luego cuando retomaste tu guía, ya... Ah, ya, claro, guía de FEMF. Claro. Sí, sigo jugando, pero no como antes. Pero es mejor que seas un adicto a Free Fire, a que seas un adicto a la noche y otras cosas. Sí, otras cosas. Si fuera tu madre, sigues jugando, Pierito. Pero, ¿te habrá retomado? Sí, 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 sigo jugando. Pero no como antes. Estamos hablando sobre el tema de cómo cambió la vida de Yelmar y de Piero, con el tema de la exposición y cuando salen. O sea, imagínense que Yelmar nos contaba que a veces no lo dejaban comer y la gente se acercaba y hacía que grabe cinco, tres saludos. Cinco saludos. Maratón de saludos. Sí, cuando regresé la copa, ahí, o sea, salía a comer con mis papás, salía a comer con mis amigos, no me dejaban como que comer tranquilo, ¿no? Porque me decían, Yelmar, un saludo a uno, o una foto normal, pero los saludos sí es como que un poquito más incómodo porque te hacen grabar dos, tres saludos y tú estás con tu familia, no sabes cómo decirlo a tu familia. Entonces acá aprovecha y dile a la gente, déjenme comer con mis papás, tranquilo, por favor. Déjenme comer, aunque sea déjenme comer. No, igual que Yelmar es muy buena onda y él quiere como hacer feliz a todos, ¿no? Sí, pero no se puede. Pero no se puede siempre, no es menos cuando estás ahí disfrutando tu pueblo, la abraza, conchao, con el comocito, no. Y cómo es contigo, Piero, nos contabas que hasta en el baño te reconocían. No, 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 no. No, no, literal nos decías, o sea, que la gente que es un centro comercial y que literalmente en todos lados sabían quién eras. No, no, casi en todos lados. No, o sea, es un mismo, pero sí. Sí, sí. Oye, ¿no puedes hacer una pregunta que no tiene nada que ver con fútbol ni de trabajo? Ah, claro. Eso es lo que quieren, Eid, que no le hagas una pregunta de fútbol. A ver, empezamos contigo, primero las damos. La primera casa a preguntar, no pagas un rato. ¿Qué es eso? Paz de mi rito. A ver. Pero, cuenta nomás, no digas nombres, no digas nombres. Claro, no digas nombres, tú tienes que contar. A la típica, a mi amigo, a mi amigo le pasó a la típica. A ver, Nayel, tu peor experiencia en el amor. Fue con mi último ex, no mi último, digo, con un ex que duramos como cuatro años. Y yo me... ¿Por qué te ríes? No, te hermano, te hermano, te hermano, te ríes. ¿Qué? Ay, maje. Uy, ya. Con nombre funado. Con funado, mano. ¿Qué fue ya? Funado. Cuando yo era menor de edad, tenía Tinder y salí con un chico de Tinder. Él era chimbotano, pero... Ah, ¿te gustaba lo de los chimbotes? De chimbote y también era ruso. Era mitad, mitad. Ah, ya, ya, ya. Por ahí ya va sacando a tu gusto, ya va sacando a tu gusto. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Nada. Una vez estábamos discutiendo y... En la calle... Porque es horrible, chicos. Y estamos discutiendo y literalmente me tiró un puñete. Literal. Es horrible, horrible. Y yo era una chivola, o sea... Sí, es verdad. Estamos discutiendo y me tiró un puñete. Entonces, yo me quedé como, ¿qué? Y me subió un micro llorando. Y él me siguió y me decía, por favor, perdóname. Yo no quise ser. Un impulso, seguro. Un impulso. Nunca lo denuncio y eso está mal. Porque era una chivola tonta. Ahora, obviamente, si alguien me hace eso... Lo denuncio, obviamente. Lo denuncio y voy al... Y todo lo que tenga que hacer. Pero es horrible. Y tenía doble vida. Tenía doble vida. ¿Cómo que no va a ser el peor que me pegue? ¿Qué quiero hacer lo peor? Él tenía una novia en Chimbote. Y en el Lima. Y había cumplido tres años. Y yo era su novia de Lima. Entonces, su flaca, para que vean que los hombres son unos desgraciados, me envió un mensaje y me dijo, mira, estamos cumpliendo tres años. Me mandó una foto de su cena romántica con los pétalos. Y me dijo, este... Él está contigo porque... Él me dice que tú eres su mejor amiga lesbiana. ¡No! Es la peor cosa que me hizo. Usaba la del mejor amigo gay. En su caso, lo usaba como que lesbiana. Sí, o sea... Y ahí me di cuenta que la gente puede ser muy desgraciada, ¿no? Eso, nunca se termina de conocer a las personas. Sí, esa es mi peor experiencia. Y luego, bueno, tengo un miedo sin fiel. Me ha ido muy mal en el amor. Ah, te digo... Pero no dejo de creerle en el amor. Eso. A mí también me ha ido muy mal, pero sigo teniendo fe en que vaya... Pero en algún momento me va a llegar un buen hombre. Que me va a querer... Eso es mi... Es una muy indicada. No, 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 no. Tú, Denny, tu peor experiencia en el amor. ¿Experiencia peor? Sí. No he tenido, pero... Mi última relación, o sea, yo soy Churrillos, y mi última relación, mi pareja de Bienes Olivos. ¡Ah, la mierda! Y me hizo el que se pusieron cada semana para verlo. ¿Cuántas horas para verlo? Dos horas. ¿Y en micro? Metropolitano. Metropolitano. ¿Qué me hizo? Eso se fue... No, o sea, se puede decir que se enamoró de mí, pero... ¿Se metió con uno que vio más cerca? No, no, eso fue un mes después. Ah. Ah, la cosa es que me hizo ir hasta allá para terminarme. Ah, la feca buena. O sea, ya ni se quito. Yo soy tú metropolitano y llorando, ¿no? Sí, o sea, lo peor es que me quise mantener ese celular, ya me cae nomás viendo el mensaje en la carretera. Pobrecito. ¿Tú neutro? Nada más. No, yo no, que Piedito. Ya, Piedito, aparte estamos en gordo, Piedito, Piedito, no digas nombre, hermano. Yo por respeto a la mujer, yo no hablo de mi vida privada. Ajá. ¿Por qué? No puedo hablar. Claro, yo no puedo hablar. No, pero, o sea, como que, no sé. Claro. O tal vez... Tu par experiencia de chivolo, ven, de chivolo. No, de niño. O de niño. ¿Será que él rompe corazón? O tal vez se sube una tóxica. ¿Pero que ahorita está soltero? No quiere, no quiere. No va a hablar de mi vida, Piedito. No quiere, no quiere saber privada, Piedito. No puede hablar de mi vida. No quiere hablar de mi vida, Piedito. ¿Que no está un poco de Gilmar? No, 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 aquí estoy. ¿Pero estás soltero? No, no. No estás soltero. Estás con... Sí. Un saludo, pues, por favor. No, no, no está bien. No, no está bien, no, no está bien. Es linda. Yo, es con la chica, la de siempre. Les cuento que yo estaba en Máncora. La de siempre, la de siempre, la real, la mujer real. Yo estaba con Andalú en Máncora y Gilmar estaba con su placa, con su placa, que es una modelo, pero además es súper linda, tiene sonrisa súper linda, su cara súper linda, es linda, es bien linda, la verdad. Y, no, ahí nos cruzamos en el futuro. Y Gilmar es fútbolista. Sí. Y Gilmar también es un chico guapo, que está siempre con su familia, que está enfocado, que es gamer. Bien. No quiere, ese soltero... No quiere, es una chiqui, una chiqui, no, una chiqui, no. Una pedicia, perdón. Una soltera. Pero Kipe está soltera, así que las muchachas que quieran jugar con quelle tú quiere saber. Cooper! ¡PM播ie lo juguete! Manden, manden ahí. Atentos, manden ahí. Manden ahí. Manden ahí, día. iD a Él. Es la enguegada Es la normal Yo no soy soltero Yo si mano estoy soltero Como ella, malas experiencias en el amor totalmente Cuéntame Quien sabe si tu eres el amor de mi vida Yo estoy acá en ese y nos enamoramos No creo porque si te gustan rusos estamos mal por ahí No me gustan rusos De acá cuatro meses cuando vaya al gym ya pues de repente mando currículum No 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 Como te gustan a ti físicamente Altos, cuantas mides? Unos siete de que estamos mal Cuídate mano, hice mal toque a tu Lo primero que me fijo en un hombre es en el tamaño Osea si es alto no? Claro claro si obviamente Y el sentimiento Y el sentimiento no es muy bueno Dime que si conoces a una chica y de pronto Y estás así que en un buen corazón Un poco me van a fioriar No no es mentira obviamente Es como si te acercas a una chica es porque la ves linda Y te interesa y luego ya vas como descartando Y sabiendo si es buena mujer Claro, todo entra por los ojos No te ves a alguien y dices... Tampoco papi no me quieras hacer la... Osea primero no, uno ve y ya Claro, tu primero ves a alguien y dices bueno ya vamos a conocerlo Primero crees entonces su... Es la altura Es lo único que me fijo Luego el color de piel me gusta de todo Osea normal, todoterreno Osea no es que por ti si te gustan los rusos no Claro yo pensé que te gustaban así Ojos celestes, santotes No si pero yo tenía mala experiencia en el amor la verdad Más mujeres No nos has contado, que te ha pasado? Yo tenía una relación a distancia para empezar Cuando empecé, 8 meses Como se llama? No me acuerdo Me mando ese Yo si, yo si Yo tenía una relación a distancia De 8 meses Yo cuando comencé en esto, ya vamos a vernos La traje de México Ah la placa era de México Lo conocimos todo pero... Pero se conocieron jugando Si Ves Piero Tienes que encontrar Puedes Estoy de esperanza Estoy de esperanza mano No pero... Fue mal Que acaso De ahí lo intenté con otra chica Y prácticamente me decepcionó también Pero que te sacó la vuelta? No, nunca me han hecho infiel Pero... O no lo sabes No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos Pero... Lo peor que me pasó Fue que una chica finja quererme mano Para yo poder darle cosas materiales Ah que hagas De eso Claro digamos Y que cosa le viste? Esa cosita no sé Esa no sé Esa no sé Eh... Fue interesada en pocas palabras Si, interesada en pocas palabras Además que cuando uno está enamorado ¡Dale! Quiero verte feliz Si necesitas esto Te doy, te doy, te doy Y ya desde ahí Comence a controlarme Cuando conozco a alguien Aprendí que no Material Hasta conocerla bien Porque obviamente nace El corazón darle algo La chica Ni conociéndola bien Porque hay personas que... Eso Nunca termina de conocer a la persona Claro Pero no, o sea Si solo hablamos de lo material No está mal Por ejemplo Si yo estoy con alguien Y yo gano más Claro, sí, claro O sea, regalarle cosas que... O sea, está dentro de mis posibilidades Eso, claro No te hagas cosas que son las sangronas Que te salga a ti Que te salga a ti Claro Que te salga a ti, tu mano O sea, la flaca te lo pide No, no me lo pedí O sea Pero estaba por esas cositas Estabas enamorando Estabas enamorando Sí, pues ya Me agarraron de hueón Ya desde ahí No, sí Es que la experiencia Uno tiene que aprender Confirmaste que era mujer primero No, dios de mal ¿Y hay que hacer el quiz? Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Mira, te has ido Y me has dicho Porfa, vamos a bailar Voy a poner la música ¿Qué pongo? Vamos a bailar Qué mal Le voy a enseñar los pasitos de ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Pongo el chacón ¿El chacón? ¿El chacón o no? ¿El chacón o no? No puedo bailar ¿Por qué? Porque, hermano, ahorita me te pruebo de bailar Estamos locos Y el Marlora dice que le pega ¿Es que me pega? Le pega en los pieroguitos Una, no Una de directo Si quiere bailamos Ah, lo bien ¿Sabes? ¿Sabes? Para que luego no sea el pendejo Piero Kife Porque me dicen No vamos a bailar Pero luego dice Fuera del directo Si quieres bailar ¿Ya? Para que vean así Calladito nomás Me danza así Ay, eso es el huevón, ¿no? Es verdad, es chongo, chicos Todo es chongo Así que tranquilízense Ya, vamos a hacer el quiz, ¿ah? A ver Vamos a poner el de países, hermano Ya, ya Pero el de países es fácil, ¿sabes? Porque es lo que es Mano, yo creo que son petejadas ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a arrancar? Tiene que arrancar Lorita Lorita tiene que arrancar Ya, en esa silla Te van a aceptar todos, ¿ah? Ya, le sacamos la mierda así Si, si, tiene la almohada Tiene la almohada A ver Súbele el volumen, ¿no? No, no Francia, Francia, Francia Espera, yo, yo, yo ¡Nos, ayúdame! Tú puedes ser alemana No, 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 no vale ayuda No vale ayuda No vale ayuda No vale ayuda ¿Qué es eso? ¿Alemania? Espera, espera, espera Espera, espera ¡Tabes! ¡Se salvó! ¡Luz, luz, luz, luz! ¡Luz, luz! ¡Luz, luz, luz! ¡China, China, China! ¡Ah! Se salvó ¡Luz, luz, luz! ¡Luz, luz! Ahora, me paso Estoy salado ¿Ya? ¡Chico, me ayudas, me ayudas! ¡Ya, ya, ya! ¡Es rica! ¡Para, espera! ¡Puta rica! ¡Puta rica! ¡Puta rica! Espérate, espérate ¡Ya, ya, ya! El salvó, el salvó, el salvó El salvó, el salvó El salvó, el salvó El salvó, el salvó ¡No! ¡No! Ya fuerte, fuerte La próxima Uruguay ¡Ah, sí, mal! ¡Lorita, lorita, lorita, lorita! ¡Lorita, lorita, lorita! ¡Lorita, lorita! ¡Lorita, lorita! ¡Chapa, chapa! ¡Ya, ya! ¡Pediente, ya! ¡Ah, sí! ¡Ah, Nair, 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 Nair! ¡La madre! ¡Pasa la almohada, pasa la almohada! ¡Chum! ¡Uy! ¡Catar, catar! ¡Ah, qué suerte! ¡Lul, Lul! ¡Catar, catar! ¡No, no, no, no puedo! ¡Ya, se lo que hicieron! ¡No, tengo, tengo... ¡Soy tu hermana! ¡Soy tu hermana! ¡Soy tu hermana! ¡Por eso no! ¡Ya, ya, Lul no! ¡Ya, ya, ya! A ver... ¡Pero que sea así, mano! ¡Pero déjame hablar! ¡Cloracia! ¡Servia! 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 ¿Quién sigue? ¡No, güey! ¿Ya sigo, no? ¡Ya, ese sí es el salvador! ¡Eh, pero ese ya sigo! ¡Eh, espérate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Salió Nicaragua el anterior! ¿Quién sigue? Dale, Pedri ¡Portugal, Portugal! ¡Oy! ¡No, no, espérate! ¡Que sí! ¡Portugal, Portugal! ¡Sí, sí, sí! ¡Portugal dijo! ¡A ver qué es! ¡Es el bicho! ¡Ya, ya, tú, tú, tú! ¡A ver, Lora! ¡Espera! ¡Turquía, Turquía, Turquía! ¡Mano, qué señor! ¡Tú cómo saben tanto! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Porque juegan FIFA! ¡Muchos FIFA! ¡Claro! ¡Pero, pero, pero! ¡Está! ¿Ecuador? ¡No, espérate! ¡O es Colombia! ¡No, Ecuador! ¡Ecuador! ¡Coreal Sur! ¡Coreal Sur! ¡Coreal Sur! ¡Coreal Sur! ¡Coreal Sur! ¡Por instability! ¡Nigeria, Nigeria! ¡Nigeria, Nigeria, Nigeria! ¡Nigeria, Nigeria, Nigeria! ¡Te toca a ti! ¡Chico! ¡Ya, toca, toca! ¡Es Sudáfrica! ¡No, en un país ni tan... ¡Oye, Piero, eso es de p*** madre! ¡Nigeria! ¡Para, p***! aaajajajajajaja Cuidado hermano Suena Es el pilotito Chesumano A no me toca a mi ¿Ense cuales? India ¿India? Suerte Voy 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 puta que paso Vino suele los chamos ahora me toco nada de explicar oh hermano! de Hazard de Hazard, Courtois Nigeria ah si si no jodas no se no se meten ah meten yo ehhh que mano? que burro que burro ya me mando que? que gusto decir? Rusia Ya 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 esta chicos si no Ustedes cuando están así en otras notas y no responden Whatsapp, no se enojan, ¿no? ¿Cómo así? Pues están en otras notas, pero no sé, pues... Yo cuando decirme, no puedo leer Whatsapp, pues... Pero si te pasas mis mensajes, ¿no? Claro, es porque no, es porque como leo Whatsapp... No, o sea, el puente que está saliendo con el... No le responde durante cuatro palabras... ¿Estás saliendo 800? ¡A la mierda! ¡No, qué! No, 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 es lo que gané, lo que gané. ¡Ay, no, no! ¡Está huevón! ¡Oh, qué chucho, pues! No, lo que gané, no asuste, man. Sí, gente, ya está el tema jugada, ya. Pero me estoy esperando que... Me voy a pasar el por cien y ya me voy a mi casa, man. Sí. La estoy plateando, man. A ver. Rico con Chesumar, gracias al neutro. Nada, Alonso. Siete. Nueve. Bajo, mano. Esta nos paga, ¿eh? Esta ya la vi, la gente. Esta la veo verde, 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 mano. Sale el por cien, espérate. Uy, por quince, Cunchesumar. ¿Cinco? 21. ¡Cinco, Cunchesumar! Oh, mano, qué suerte, güey. Ya, ahora sí, ahora sí. Ya, me voy a mover ahora. Bueno, ya, ahora sí, gente. Oh, qué suerte, güeyón. Ah, eso tenés suerte, firme, mano. Bueno, gente. Bueno, gente, escúchame, ya nos vamos. Es que estoy esperando que... Ya. Pero ya me vayan yendo, si quieren. Sí, pues. Ya, normal. Un gusto, gente, cuídense. Gracias, gente. Nos vemos en la próxima. No, pues, hermano. Puedes, hermano, un gusto. Chévere por venir, igual tú, querido, hermano. Un gusto. El polo. ¿El polo lo tienes, no? Sí, hermano. Ya, hermano, ya. Ese es pero.